recuerden youtube eso no es radio también en twitter esto no es radio w y en instagram esto no es radio y tenemos hoy una entrevista remota con el secretario general del pld nuestro amigo francisco domínguez brito aplausos señores buenos días doctor cómo estamos bien francisco cómo ves esta situación con el alto costo de la vida lo que ha dicho el presidente abinader sobre este plan de austeridad cómo ve el pld la situación que afronta el país ahora mismo estamos muy preocupados realmente lo referente a los artículos de primera necesidad es algo que está golpeando seriamente a la familia dominicana en todos los alimentos de la canasta básica ha subido de precios desde el pan el pollo el arroz hoy hay hay gente que no está comiendo tres veces al día indudablemente que eso nos llena de preocupación y si le sumas que las personas que recibían cinco mil pesos mensuales con el programa para ti no lo están haciendo más de 185 mil trabajadores o más de 300 mil que recibían los ochocientos mil quinientos y cinco mil del programa fase uno que tampoco lo reciben la situación de la familia dominicana es preocupante es preocupante son más de un millón y medio de familias que recibían entre cinco mil siete mil pesos mensuales que ahora no lo están haciendo y los artículos de primera necesidad siguen subiendo realmente es crítica la situación y le estamos pidiendo al gobierno que que retome una serie de proyectos como el de fase y quedas y quedate en casa le estamos pidiendo que rápidamente en un programa de fortalecer los cultivos de ciclo corto para aumentar la oferta de de una serie de productos que son fundamentales para el consumo humano y sobre todo para controlar los precios que pueda eh financiar eh todos los que son los fertilizantes y subsidiarlo porque no eh evitar que las importaciones puedan quebrar a los productores y y básicamente dar un apoyo y una planificación clara con el sistema productivo nacional hay gente que no está comiendo y es su momento de tomar decisiones en favor del pueblo dominicano esa es la situación que estamos viendo y con cuáles ven ustedes que creen que creen ustedes que sean las causas de esto es decir usted lo ven como un mal manejo de la crisis del covid o lo ven como simplemente el haber retirado estas estos subsidios estas ayudas hay situaciones que se han presentado y que uno realmente no comprende por ejemplo se han tomado más de nueve mil millones de dólares en préstamos y lamentablemente uno no ha visto qué es lo que se ha hecho así y quitaron todos los programas sociales se han eliminado todo entonces en qué se ha invertido ese dinero hay importaciones que se han hecho porque lamentablemente se suspendió lo que era eh el sistema de subastas que había en la junta con la junta agroempresarial y ahora son eh otro tipo de mecanismo y eso ha hecho que muchos productores eh por ejemplo de zanahoria de papas hayan tirado eh lanzado hacia la basura una serie de productos porque porque lamentablemente a veces traemos cosas cuando se está produciendo la de aquí eh igual estamos viendo un grave error desde el gobierno de eliminar todas las ayudas sociales yo sé que se prometió eh la tarjeta solidaridad la doble y no se cumplió se prometió que se iba a dar diez mil pesos mensuales a todos los desempleados y aún más se prometió que se le iba a dar transporte gratis a todos los estudiantes eh realmente hay una serie de puntos que eh a uno le preocupa porque no no hay una coherencia y uno no sabe que se está invirtiendo tanto dinero eh que en solo nueve meses se ha tomado el veinte o treinta por ciento de todo a la deuda que se había tomado acumulada en la república dominicana señor eh encantada de poder conversar con usted el tema de la inflación y del aumento de los precios no es algo solamente que está ocurriendo en la república dominicana vemos que es un tema mundial eh pasada eh lo más grave de la pandemia entienden ustedes que esto es solamente algo de la república dominicana que ustedes hubiesen hecho diferente y creen que esto es momento para oposición o para unirse y tratar de salir de esto y y de recuperar la república dominicana el tema de la inflación incluso antes de la pandemia había golpeado a muchos países del área eh Venezuela eh Argentina eh Brasil eh sin embargo la república dominicana duró veinte años con una tasa de inflación controlada con una estabilidad económica totalmente sin una pandemia de todos los países ahora nos preocupa que se nos está yendo de las manos y que tengamos realmente eh una situación que está golpeando a la familia dominicana nosotros lo que estamos proponiendo es que rápidamente el gobierno se aboque a la producción de eh productos alimenticios de ciclo corto que rápidamente podamos dar el mayor apoyo a los sectores eh productivos de alimento República Dominicana es autosuficiente en más de un ochenta y cinco por ciento en materia alimentaria eso significa que los alimentos que consumimos son producidos aquí si nosotros desmontamos el sistema productivo de la República Dominicana con importaciones a destiempo indudablemente que eso va a agravar seriamente al productor eh local lo que estamos diciendo es que rápidamente se le dé un apoyo técnico con alquiler de arados y cualquier otro tipo de instrumento a los fines de que eh semillas a los fines de que rápidamente el sector productivo nacional pueda ofertar esos productos y la familia pueda eh comer al menos sin sin tanto estrés como el que estamos viviendo es que cuando se va al colmado se va al supermercado eh la situación es crítica con tres mil pesos estás comiendo muy poco y el salario de mucha gente es de diez mil o doce mil pesos mensuales y con quitar la ayuda es peor cuántas madres solteras por ejemplo en este momento que le quitaron las estancias infantiles ahí dejaban sus niños entre cero y cinco años que están haciendo ellas para poder ir a trabajar tienen que pagarle a otra persona para que le cuide al niño o están prefiriendo no trabajar porque sale más caro pagarle a otra persona pero de qué vive ese niño son madres solteras por qué no habilitar las estancias infantiles no entiendo no no entendemos desde la oposición por qué no habilitar las estancias infantiles esos son puntos que son fundamentales de apoyo a la familia dominicana doctor eh Ramón Torentino por este lado nos gustaría saber si ustedes como partido son lo más idóneo o lo más o lo más apto para hablar de endeudamiento cuando el propio presidente y usted testigo quemó hasta una gorra el propio presidente había dicho que el que iba a encontrar este país no había no iba a encontrar nada solamente deuda y si esa misma persona como usted dice madre de familia que están ahora mismo sin tener nada pues esa misma persona se quedaron sin nada con el caso coral con el caso caracol y y más de 50 mil millones de pesos donde se le están de a ustedes auspiciando en alegra mente casos de corrupción yo también entiendo que si eso no hubiese pasado el país no hubiese estado en la crisis en que está ahora y que el presidente abinader no tuviera que enfrentar lo que está enfrentando porque no fue el que lo encontró ustedes lo dejaron era de ninguna manera nosotros teníamos el 50 por ciento del pit que es lo establecido para países como el nuestro como promedio de la deuda externa es decir solamente el 50 por ciento de las riquezas era invertido en ello pero es que sólo nueve meses se aumentó a un 70 o sea es que para orientarte un poco mejor lo que te estoy diciendo es que sólo nueve meses se cogió casi la mitad de toda la deuda acumulada desde hipólito mejía hasta joaquín balaguer lo que hemos visto ahora nunca había sucedido en la república dominicana más de mil millones de dólares todos los meses nunca antes en la historia es un hecho sin precedentes pero no teníamos una pandemia tampoco se hace durante cuatro años y lo que se hace en cuatro años en los gobiernos nuestros en materia de empréstitos se hicieron ahora si te voy a hablar de corrupción claro yo creo que tiene que haber una sanción contra todo el que se equivoque hoy estamos viendo grandes escándalos por ejemplo con la lotería nacional eso merece sanción igual que los casos de nosotros la lucha contra la corrupción no puede tener color no puede tener partido tiene que ser universal y estamos un momento para una pregunta de contra el narcotráfico hemos visto gran cantidad de congresistas ligados al narcotráfico claro que creo que tiene que haber medidas sobre esos casos profesor pedro manuel casa de este lado un viejo amigo un abrazo mira a quien admiro una persona más inteligente no me desalme no me desalme mi cariño y respeto lo quiero mucho lo sabe pero es un tema político y un tema de institucionalidad y no pero yo se lo he dicho anteriormente a usted a usted recuerde que incluso no lo sé lo sé y recuerda usted yo le hice un artículo que se llama el procurador del gobierno oxidado le hizo un artículo que aplaudí su valentía en mi columna en el nacional cuando usted enfrentó en su momento lo llevó hasta las últimas consecuencias el caso de feli bautista legislador en ese momento del partido liberación dominicana y que en su propia palabra había dicho como la justicia estaba amañada con ese caso que yo cuestioné como el trato de feli bautista irrespetuoso a todas luces ante la figura no de un compañero partido sino de la primer persecutor del estado que es el procurador la pregunta va en este sentido la justicia hoy en día en manos de miriam gerván brito como ese órgano persecutor que usted llegó a ostentar y de jenny que no 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 me llevo muy bien con ella pero tengo que admitir el trabajo que está haciendo está haciendo un trabajo y correcto esta es una justicia independiente como nunca lo habíamos tenido y eso no es una obra de este gobierno o el pld permitió que esos casos llegaran o se hubiesen conocido en la gestión de gonzalo castillo en este momento la justicia independiente la determina jueces independientes de carrera fiscales independientes de carrera eso es fundamental y las decisiones al margen del favoritismo político yo denuncié en mi momento con el caso de díaz rúa con el caso del senador bautista que lamentablemente los jueces no al no actuaron como debían actuar lo mismo sucedió con plan renove o con liga municipal dominicana o con el caso de bienes nacionales incluso con el caso de varias alcaldías en las cuales yo tuve que presentar cargos los recuerdos muchos los cargos que nosotros presentamos y yo me quejé en su momento y lo expreso nuevamente lamentablemente los jueces no no actuaron como entendíamos que merecía ahora hay de nuevo de nuevo y solamente esperamos que los jueces trabajen de acuerdo con los principios de verdad y de justicia se respete el debido proceso si hay alguien inocente que no esté pero si hay alguien culpable que haya las sanciones correspondientes es la única manera de que una democracia avance este gobierno tiene grandes retos ya vimos los escándalos del narcotráfico en el congreso de la república el financiamiento del narcotráfico al gobierno en las campañas electorales los casos de corrupción en la lotería y en otros ministerios más nosotros también tuvimos escándalos que tienen que generar vergüenza en cada uno de nosotros pero la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal no puede haber ningún tipo de tolerancia porque de lo contrario los fondos públicos que necesitamos para la gente más pobre cualquiera puede simplemente hacer uso de ellos para divertirse por eso hoy en esta crisis económica que vive la república dominicana demandamos del gobierno mayor creatividad mayor interés pero sobre todo mayor sensibilidad yo siento que a veces se están quedando en las redes sociales todo el mundo dice que es un gobierno como de ricos y para los ricos como que todo es muy sofisticado todo es muy muy bonito y hay gente en los barrios pasando hambre yo a mí me consta que hay personas que no están comiendo tres veces al día yo reitero vayan a los colmados pregunten a los dueños de colmados nosotros que estamos visitando constantemente en los barrios a mí se me rompe el alma cuando el mismo vendedor te dice mira es que la gente dura media hora eh o dos horas como mirando los estantes y dando vueltas y y a veces se lleva una sola cosita realmente es muy difícil lo que está viviendo la familia dominicana es muy difícil eh domínguez brito lo que está viviendo la república dominicana y recordar que estamos en medio de una pandemia cosa que no tenía el pld nosotros hemos mencionado aquí que el pld no ha hablado del tema de la vacunación es decir que ustedes como organización política se han dedicado a opinar sobre el endeudamiento y los casos judiciales de corrupción y no están en sintonía con la preocupación que realmente tiene esta sociedad la pregunta es la siguiente no es el tema de que ustedes han dejado a la población o al gobierno solo con el tema de vacunación sino que nadie se identifica con el partido de la estrella amarilla lamentablemente y mucho menos con esa cúpula palaciega que usted sabe que existe y que está ahí y que por eso usted mismo no ha pasado a ser el candidato del mismo partido la pregunta es la siguiente ustedes aparte de estar haciendo oposición están mandando eh algún mensaje al gobierno se han acercado para alguna sugerencia dos puntos nosotros vivimos un tiempo con el virus y lo que hicimos fue crear los programas fase 1 fase 2 quédate en casa el programa para ti lo que pasa que el gobierno actual lo ha eliminado todos nosotros ayudamos a todas las empresas con un subsidio para que no cancele o no despida a los trabajadores en este gobierno se ha ido cancelando todo realmente nosotros hicimos una serie de programas sociales a los fines de que la gente no pase hambre y lamentablemente en este gobierno se ha cancelado todo con el programa de vacunación incluso hoy en este momento los locales del partido de la liberación dominicana están abiertos tú vas a la casa nacional y se están poniendo vacunas aquí en santiago también tenemos locales donde se están poniendo vacunas realmente le llamamos a la población de que tiene que seguir las orientaciones gubernamentales sobre la vacunación nadie debe quedarse sin vacunar debemos seguir las orientaciones gubernamentales en ese sentido el gobierno tiene ese liderazgo eh como jefe del estado y nosotros en todo momento estamos apoyando eh todo el esfuerzo que se pueda hacer de cara a la vacunación doctor eh santiago matías padre de este lado eh buenos días eh un abrazo un abrazo le mandado mucho saludo gracias gracias mire eh hoy yo estuve leyendo en los titulares de los periódicos eh que el pld se desliga de los funcionarios y de los miembros del partido que están siendo acusados de corrupción lo que para mí significa que el pld admite que tiene que hay personas ¿no verdad? dirigentes miembros del partido que han participado de actos de corrupción aparentemente dan como un hecho ¿no verdad? que esto esto sucedió porque al desligarse quiere decir que eh admiten que 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 ha habido actos de que haya habido dirigentes ¿qué significa? o sea ¿cómo se puede leer esta noticia? porque yo mismo no no le entiendo y me gustaría que alguien me lo explicara en este caso tratándose de usted estaba reconectando parece estar reconectando correcto o estamos reconectando con el doctor estamos hablando con domínguez brito el doctor domínguez brito secretario general de del partido es procurador de de el ministro medio ambiente me escuchó me escucha escucho ok no sé si escuchó mi pregunta yo escuché la pregunta escuché la pregunta muy bien ok ok adelante puedo decir lo siguiente precisamente siendo procurador de general de la república me tocó perseguir dirigentes importantes del partido de la liberación dominicana que cometieron actos de corrupción es que la lucha contra la corrupción no puede tener favoritismo a nosotros nos tocó contra dos ex ministros contra varios presidentes de partidos aliados la lucha contra la corrupción no puede responder a si eres católico evangélico ateo a si eres peledeísta o si eres perreveísta la lucha contra la corrupción tiene que ser en base a un principio de legalidad donde todos y todas somos iguales ante la ley yo creo que eso es fundamental en este momento y si no lo tenemos claro no estamos poniendo el interés de la nación por encima de los intereses particulares esa es la posición de nuestro partido que se respete el debido proceso pero que siempre se busque la verdad y la justicia si alguien se equivocó si alguien hizo lo indebido si alguien violó la ley debe ser responsable ante la sociedad y ante las instituciones de la república dominicana así es bueno todos queremos que haga el compromiso de estar presente para que podamos conversemos largo y tendido estaré presente ya personal porque hay más fácil claro claro batería y aquí es más fácil que no nos mare un abrazo un granísimo honor y reiteramos de verdad del planteamiento de que la inflación y los alimentos están muy caros y de que tenemos que trabajar en ese sentido de verdad que estaré presente muchísimas gracias a todos ustedes y todas las bendiciones así es despedimos al doctor francisco domínguez brito ex procurador general de la república no verdad si además candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana que era el perfil idóneo en su momento y que se impusieron a gozar regresamos en breve no se muevan hay más